Isfodosu nos permite y nos ofrece recibir una educación con excelencia y de calidad, acorde y actualizada a los nuevos tiempos que estamos viviendo en nuestra sociedad. Además de esto, nos acoge con ese sentido de pertenencia gracias a los colaboradores y docentes, los cuales crean un espacio que construye fortaleza y también las buenas relaciones, creando y propiciando un ambiente armonioso, lleno de alegría y de buenas relaciones. Además, esta institución nos ofrece la oportunidad de desarrollarnos de manera personal, social y cultural, con la formación integral que nos ofrece. También podemos nosotros desarrollarnos en las actividades tanto de clubes como de danza, coro y también de lectura, entre otros. Si yo puedo, tú también puedes. Eres bienvenido.